El fiscal general anunció que se ha ordenado pedir la declaración del alcalde de Quito y otros funcionarios por el caso de Brecht. Esto luego de que la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea presentara documentos de supuestas irregularidades. El alcalde de Quito califica esta nueva denuncia como malintencionada, mientras que el fiscal general anunció que resolverán el caso de Brecht antes de que Estados Unidos remita la lista con los nombres de los implicados. La promesa la hizo el fiscal general ante el pleno de la Asamblea en su última rendición de cuentas. Y les garantizo que el caso de Brecht lo solucionaremos antes que los Estados Unidos nos den alguna respuesta sobre ellos. A su salida ratificó que las investigaciones en este caso avanzan, pues se ha logrado interrogar a los directivos de Odebrecht en Ecuador. Hemos interrogado a todos los funcionarios de la empresa en el país, que eran los funcionarios que operaban en diversos contratos. Anunció además que se ha ordenado tomar la declaración del alcalde de Quito y varios funcionarios municipales. Eso implicará que tengamos que llamar a esas personas a que rindan versión. Esto tras la denuncia que este miércoles hiciera la presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien en una rueda de prensa asegura que Mauricio Rodas habría viajado junto a Jacobo Sanmiguel, actual candidato a la Asamblea por Tunguragua a Brasil. Este señor, Sanmiguel, según información extraoficial, que estoy pidiendo a las autoridades competentes que se verifique esa información, tendría movimientos en sus cuentas bancarias de alrededor de 30 millones de dólares, justo en las fechas en las cuales se han hecho estos movimientos migratorios. Y el alcalde respondió a esta acusación de inmediato. En un comunicado de prensa dijo, tal como habíamos anticipado, y dentro de un proceso electoral adverso al oficialismo, la persecución política en mi contra, sin absolutamente ningún fundamento, sino solo con meras especulaciones y supuestas coincidencias malintencionadas, continúa. Asegura que después de haber sido electo alcalde, como fue de público conocimiento, viajé a Brasil donde mantuve una agenda pública. También ratifica que viajó a México y a Panamá. Pero María José Carrión va más allá, dice que le sorprende que el alcalde de Quito, después de sus viajes, haya adquirido una casa valorada en 370 mil dólares y la haya pagado en efectivo. Aquí hay indicios claros de un cometimiento de un delito grave. Ojalá no sea así. Ojalá el alcalde pueda responder a Quito y al país, porque no hay delito más grave que robar al pueblo ecuatoriano. Y a esto también responde el alcalde. Asegura que la vivienda fue adquirida con recursos propios, provenientes del ahorro personal y de un préstamo personal temporal que me efectuaron mis hermanos, de una inversión bancaria que manteníamos en conjunto desde 2012. Préstamo que cancelé apenas se vendió mi departamento en la Ciudad de México. El alcalde asegura que todas esas inversiones y recursos fueron auditados por la Contraloría y colocados en su declaración de bienes. Por último, el alcalde conmina María José Carrión a que renuncie a su inmunidad parlamentaria para iniciar un proceso judicial por difamación en su contra, informó Javier Gallo.